¡Copover! A mí me gusta el chibón con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oregano y lechón y el arroz con amón y tocino Para ponerle sabor a un buen testón A mí me gusta el chibón con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y oregano y lechón y el arroz con amón y tocino Para ponerle sabor a un buen testón Y una pichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón Y una pichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón Y unos quineitos y unos cuchipitos pa' mi camar Y después que le pongan salsa Yo quiero que le pongan salsa Que le pongan un chiquito más Que le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar y que le pongan salsa ¡Ay, señora, yo quiero que le pongan salsa! A quineitos que le pongan salsa A mi chiquito que le pongan salsa Pa' mojar, pa' mojar y que le pongan salsa ¡Qué chup! Yo quiero un lechón Fíjame chicharrón Yo quiero un lechón Que viva la salsa de todos los latinos Y de mi Puerto Rico 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 ¡Adiós!